Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Derrafactor a través de Radio Callejón Urbano recibe un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast, un nuevo análisis. Hoy con nosotros, ya usted sabe, nuestro hermano Jay Mendelsohn. ¿Qué es lo que hay, maestro? ¿Cómo está todo? ¿Cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios, cogiendo unos días aquí tranquilos, días sueltos, descansando. Quería darle esta noticia, pero obviamente estábamos haciendo otras cositas importantes dentro de lo que es la vida de uno. No, hay que dedicarle tiempo a la familia y al descanso también. Yo creía que... Hasta Dios descansó un día haciendo el mundo, según las tantas escrituras. Así mismo, ¿eh? Yo creía... Yo quería, perdón, yo quería hacer esto, obviamente, durante el fin de semana, pero me fue imposible. Pero bueno, se lo traemos hoy. Y se desató quizás un pequeño debate dentro de lo que fueron mis redes sociales por esta situación del presunto, o sea, el arresto que se dio el pasado viernes a nada más y a nada menos que al señor Kifidi, quien se ha jaltado de dar entrevistas desde el 1917-18, y yo creo que andaba en teatro. Kifidi es una de las personas, obviamente, ligadas. 97, maestro, perdón, acúseme. 1997-1998. Sí, el tiroteo fue en el 96. Hablamos del tiroteo a Tupac Chacur, donde lamentablemente a los seis días, luego de que es baleado, fallece. Y se desató quizás, de alguna manera, mucha gente. Esos momentos, sobre todo, esa tensión que se vivió dentro de lo que fue la industria del rap, la guerra del East versus el West Coast, se vivieron momentos muy tensos. Pero se han inventado la gente una cantidad de teorías. Pero yo quiero primero pasar con la noticia, obviamente, de manera breve, lo más rápido posible, para que la gente entienda, y vamos a poner las cosas en justo contexto. Aquí yo no quiero que se me pongan changuitos. Miren, yo respeto y adoro la música de Tupac. Les voy a ser bien sincero. El primer disco de Tupac fuera de quizás de alguna manera temas y podríamos y podría decírselo honestamente. El disco del 1991, Topocalypse Now. Ese disco fue una leña. Solamente de ahí dos canciones fueron buenas. Vamos a estar claro en eso. O sea, creo que una es Trapper y la otra, obviamente, Brenda's Got a Baby. Vamos a ser sinceros. Quizás mucha gente, obviamente, con el afán. Ese ha sido el único disco de Tupac que no ha llegado más allá de oro. Fuera de ahí para abajo, todos los otros vinieron a ser platinos. Pero vinieron a ser platinos de manera póstuma. Luego que Tupac muere. Su mejor disco, para mí, honestamente, fue ese disco que sale él estando en prisión cuando él se coge el caso por violación. Y fue una presunta, presunta violación, porque hay mucha gente que no creen en esa teoría. Bueno, él estaba con otra gente ahí. Había una dama, una mujer. No sé si el chisme era menor de edad o no era menor de edad. Yo sé que, bueno, ahí algo pasó. ¿Qué sucede? No la oye. Siete, ocho tipos. Una mujer no la van a tirar de pescado, porque es que surge cada tema. Una manigua en dominicano. Los tígeres de aquí saben lo que es. Dentro de la teoría conspirativa que hay que crean. Es verdaderamente, yo digo guau. Y se van al fondo como si ellos hubieran tenido. Olvídate. Veinticinco, veintisiete años como tenía yo por esos momentos. O sea, yo estaba en pleno juicio, en plena búsqueda en la calle. Usted estaba en pleno juicio y en Nueva York. La gente se cree que Tupac era un santo. Tupac no era ninguno vestía monja tampoco. Era un pandillero, era un pandillero. Igual Biggie. Estaban en el joseo de la calle jodiendo. O sea, vamos a ser sinceros aquí. Eran tremendos raperos. Durísimo. El día que a Biggie le tocó firmar, Biggie terminó en New Jersey o viajando, no sé de dónde, con Eric o Philadelphia a traficar unos kilos. Dicho por él y gente que lo confirma el mismo día que Barbo y lo firma. O sea, el tipo estaba en el joseo de verdad. En la jodera. Igual que Tupac también. No podemos ser ciegos ni taparnos las manos con los ojos con la mano o querer tapar el sol con un dedo. Pero la noticia, honestamente, donde se pone básicamente interesante es el hecho de que el ex líder pandillero admite, obviamente, dentro de varias entrevistas públicas, el mismo fue arrestado el viernes y obviamente está siendo acusado de asesinato en la muerte de los tiros de la estrella de hip hop Tupac Shakur. Muerte que fue en Las Vegas hace casi tres décadas. Un crimen que estuvo sin resolver por un montón de tiempo, pero no fue por ineficiencia necesariamente de la policía ni de Las Vegas. Recuerden que Tupac estaba en Los Ángeles. Tupac no tenía que ver nada en Las Vegas. Tupac para Las Vegas lamentablemente muere en Las Vegas, pero fue a presenciar una pelea de boxeo en el NGN de Mike Tyson. Entonces, Dwayne Kiffy Davis, según la policía, obviamente era sospechoso desde hace mucho tiempo y comenzó obviamente a implicarse en una serie de declaraciones públicas en los últimos años donde honestamente habla TV. Ese tipo iba a las entrevistas con abogados y yo cuando un tipo va a entrevistas con abogados, ¿por qué? Es para no autoincriminarse, pero el tipo abría demasiado de mucho la boca. Y obviamente después de 30 años el tipo incluso lanza un libro, un libro como que era el gran jefe de la ganga. El gran jefe Apache. Sí, y toda esa cosa y en el libro obviamente dice varias cosas que la gente le dio. El libro, o sea, él era haber escrito ese libro fue que lo autoincriminó, la policía decide luego que él escribe el libro de reabrir el caso porque el caso se había cerrado porque había llegado a un punto muerto, a un punto muerto por el hecho de que la mayoría de los implicados exceptuando la persona que acaban de arrestar el pasado viernes. Todos habían estado muertos, o sea, todos los cabos donde se podía atar bien la investigación para poder llegar a un culpable, lo habían desaparecido. O sea, esa investigación acerca de la muerte de Tupac ha tenido mucho, una estela de misterio muy grande y este hombre de una manera que no se entiende viene y escribe ese libro y eso es lo que lo autoincrimina y es la prueba fehaciente que tiene la justicia para poder constituirse en parte civil y llevar y seguir el caso, o sea, reabrirlo y retomar la investigación nuevamente. Esa situación surge obviamente a raíz por la pelea que hay en el MGM que la filman en el elevador. Ellos están saliendo de la pelea de Mike Tyson obviamente y aparente y alegadamente la situación es que los que acompañan a Tupac y a Shuk Nye identifican al sobrino de Kifidi que era Orlando Anderson que es el que supuestamente podía haber disparado porque fue al tipo que le dieron la prendía en el elevador que le dio todo el mundo Shuk Nye le entró a pactar incluso Tupac se le desprendió la cadena luego sale Kifidi diciendo que él tenía la cadena de Tupac o sea, demasiado de muchas cosas sucedieron esa noche y ellos obviamente la seguridad rompe la situación rompe la pelea después que le dan esta paliza a este tipo de nombre Orlando Anderson que resulta ser el sobrino de Kifidi y pues ellos aparente y alegadamente lo que se presume es que ellos consiguieron un arma en Las Vegas un arma de fuego y salieron a buscar entonces en una Cadillac escala blanca el BMW negro donde iba Tupac Shakur de pasajero y obviamente Shuk Nye de conductor eso es lo que sucede cuando incluso por las mismas memorias de Kifidi y lo que ha dicho que él se encontraba en ese carro en su en sus memorias que es un libro que él lanza para el 2018 él dice que él escuchó mujeres gritando Tupac Tupac porque Tupac tenía el cristal abajo obviamente una figura pública un tipo que estaba ganando millones de dólares estaba en todo está pegado está pegado se está viviendo la película de la altidad en ese momento ya tú sabes pues obviamente ellos se le pararon al lado el tipo supuestamente pasa la pistola y ahí es que entonces sucede quien disparó se entiende que pudo haber sido el sobrino de él al que le propinaron la paliza Orlando Anderson pero se está culpando esta persona por ser obviamente el gestor intelectual de esta muerte mucha gente entiende y cree por ejemplo incluso bendito hasta Meli Mel que me pone maestro pero Tupac eso fue el gobierno o eso hay que mirar más allá porque Tupac le cantaba canciones políticas y sí pero Tupac no se echó a un gobierno si vamos a hablar de música a nivel político en los Estados Unidos más ganas tendría el gobierno de los Estados Unidos el limpiarle la cacharra como decimos nosotros vulgarmente en la calle quizás a un grupo como public enemy o autogestora choc d a nwa a nwa o nos vamos más lejos no hay nadie en este país que le haya cantado más al sistema y está viviendo y coleando con no sé cuántos años porque tiene todos los años habidos y por haber 132 que este tipo que lo que toque folk y música rock y ay se me olvida el nombre ahora te lo dije ahorita Dylan Dylan Bob Dylan Bob Dylan Bob Dylan se echó desde lo que fueron los 70 los hippies le cantó más a la música protesta en contra del gobierno y los políticos que el mismo John Lennon que a John Lennon también lo mataron lo asesinó un fanático obviamente se crea todo un un emblema o un marco dentro de lo que es las teorías conspirativas pero John Lennon no fue más contundente y nunca ha sido más contundente a nivel de pluma que Bob Dylan nunca jamás y me perdonan pero la verdad es que Tupac no fue más fuerte ni tuvo mayor consistencia a nivel de escritura más allá que de decirle quizás cerdo a los policías en las canciones o me arrestaron y en los videos salir preso o lo que sea que un public enemy que tenían papi los FW1 los soldados atrás marchaban en los shows levantaban el puño con el guante o sea verdaderamente momentos duros en W y fue arrestado en los momentos más caldeados más más incendiarios donde hubo un riot por la paliza que le dieron a Rodney King cuando hicieron el tema F de police eso esa cuestión de la teoría conspirativa a mí sencillamente no me cuadra que me cuadra más gang related por presentado porque esa es la verdad y tenemos que ser sinceros y honestos en eso obviamente él estaba con su combo estaba con su corillo su corillo pertenecía a un bando ven los del bando que él andaba vieron otro tipo de un bando rival y vamos a darle porque así son eso sucede y eso pasa pero honestamente Tupac Chacur y le soy bien sincero miren las canciones podría yo decir más influyentes dentro de lo que es el hecho del activismo que abordó temas sociales importantes y gubernamentales Tupac Chacur sobre todas las cosas yo las resumo Brenda's Got a Baby en el 1991 con Tupac Alipsnau y de ese disco también Trap que abordaba obviamente la discriminación racial y la brutalidad policiaca donde en ese video incluso lo arrestan a él de ahí en adelante Changes en el 1998 del disco Greatest Hits por ahí de alguna manera California Love que aunque tenía obviamente un ritmo festivo contiene elementos obviamente dentro de crítica social en lo que es la lírica la letra donde Tupac habla obviamente de su vida en California o la vida de los californianos los afroamericanos en California y como la percepción de la costa oeste de los Estados Unidos no siempre coincide con la realidad mencionando obviamente los problemas como la falta de empleo y la violencia en el tema White Man's World en el 1996 del disco All Eyes On Me donde básicamente Tupac reflexiona sobre la opresión histórica de los afroamericanos pero es una opresión histórica no te está diciendo o sea está abundándote sobre también la crítica al sistema judicial y político de los Estados Unidos pero no te está diciendo como un public enemy levantate y lucha es hora de levantarnos como Fight the Power escuche Fight the Power traduzca la canción Fight the Power y usted va a encontrar que no hay canción a nivel de historia más contundente que esa o sea un disco que lleva un título que dice It Take a Nation of Millions to Hold Us Back va a tomar una nación de millones de personas para aguantarnos a los negros porque no van a poder aguantarnos o sea eso es directamente al sistema político a los políticos al gobierno o sea pero Tupac de alguna manera y si tiene una relevancia social su música y a nivel política pero no me vendan la película sí pero es que es que Tupac no fue para 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 los políticos Jay y no tanto de eso es que Tupac tampoco fue un rapero de que del otro mundo él estaba pegado porque se dieron muchas cosas y él se pegó hay que decir la verdad él tenía su talento no se puede irrespetar ni denigrar pero hay que decir la verdad o sea él pasó a la inmortalidad luego de su muerte su muerte que lo lleva a la inmortalidad o sea él estaba pasando por un buen momento en su carrera pero no dije que él es un rapero dije que es fenómeno hay que ser sincero en eso yo creo que la figura Tupac o sea en vida ha sido sobredimensionado bastante luego de su muerte o sea todo lo que ha pasado en torno a su a su figura a su muerte ha sido muy sobredimensionado tanto que se han creado un sinnúmero de teorías que mucha gente que ni siquiera tienen pasaporte que son unos analfabetos en el rap y en la cultura hip hop afirman cosas que ellos ellos no tienen como como sostenerlas o sea no tienen pruebas fehacientes de lo que están hablando la verdad es que la verdad es que Tupac más allá de cualquier otra cosa fue un artista que que prácticamente comenzando su ascenso lamentablemente perdió la vida y el hecho de que él perdió la vida en ese momento lo ha llevado a la inmortalidad su nombre ha sido utilizado por la industria misma para generar y producir un sinnúmero de mercancía la cual ha generado muchísimo dinero pero no es verdad que que Tupac como figura puede estar por encima de Public Enemy o del mismo NW o sea que eran tipos que de verdad te montaban te hacían un llamado a través de sus barras a la liberación o sea a que tú tenías que protestar pero levantarte con las manos exactamente tú Pac hace una narración de hechos que le sucedían a él y a su entorno pero nunca nunca si ese llamado fue así a la lucha nunca lo hizo ¿me entiendes? además de que lo que le dije no es un rapero que si uno lo analiza él no tenía esa gran 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 calidad hay que decir que parte de su éxito se debe a que pertenecía a un sello diquero bastante poderoso en el momento yo yo no no puedo no puedo decir honestamente te voy a ser bien sincero no puedo no puedo quitarle flores ni restarle mérito porque el tipo sí fue un gran rapero y sí tenía un poder a mí me gustaba incluso y se los voy a decir sinceramente me gustaba más el Tupac viejo que el Tupac luego que firma con Death Row les voy a ser sencillamente honestos creo que Guardo trabajó con Brand Nubian trabajó con 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 Tricor Quest muchas de sus cosas yendo y viniendo obviamente porque él era newyorkino aunque vivía en Seattle pero vamos a ser sinceros o sea es hora de quizás quitarnos esta venda de y no es endiosar porque incluso hasta el propio Biggie en muchas de sus cosas yo honestamente y y soy súper fan soy mucho más fan de Biggie y lo digo honestamente que incluso de Tupac y eso no tiene que ver nada con con la guerra del East y el West sino obviamente por los resultados de impacto callejero que tuvieron cada uno Biggie desde un comienzo supo lo que quería Tupac fue ambivalente y lo digo honestamente dejen de estar mintiendo dejen de estar rebuscando cosas en la historia que ustedes no van a encontrar porque había que vivir el momento para saber que Tupac sencillamente fue un bailarín que tuvo la dicha de llegar a Digital Underground ser segundero y doble voz de Digital Underground empezar a hacer su música la cual él quería pero como no tuvo éxito tuvo que incursionar en el cine porque el cine verdaderamente el tipo era tremendo actorazo pero era un actorazo de manera comercial no era que fuera un actor a los Robert De Niro no era de manera comercial era un tipo a nivel de taquilla a nivel de taquilla llenaba los cines por el momento que estaba viviendo pero la realidad es que Tupac tampoco fue un rapero y que es fenomenal maestro hay que decir la verdad él tuvo su momento a mucha gente le gusta pero él no no se puede poner los zapatos por ejemplo de un Ice Cube que sí hizo historia con NWA ¿me entiendes? es que es que Tupac se viene a pegar es por el rap Gangsta que cantó o sea los raddles con contenido social no se pegar pero no solo eso Jake tenemos que ponerle en contexto si honestamente Tupac hubiera tenido la misma carrera brillante de no estar existiendo un Dr. Dre en esa producción eso hay que eso hay que analizarlo también eso hay que no iba a ser lo mismo fuera lo mismo no imposible es Dr. Dre lo máximo que hay como productor el auge que trajo un NWA un ECE eventualmente un Ice Cube cuando se separa se hubiera medido de la misma manera si eso no hubiera ocurrido en el proceso histórico y hubiera entrado un Tupac quizás en el Gangsta Rap además de el esfuerzo increíble económico que le inyectó un Chuck Knight en MTV y en todos lados como lo hacía Biggie también porque no vamos a o sea yo no puedo desvestir un santo para vestir otro tengo que decir también que Biggie sus mayores éxitos si venimos a ver también fueron con Rapeluche porque se metió claro que es así las papeletas se metieron en solo lados esa gente estaban bregando para que pongan esos temas se metió en el R&B claro claro su música un tipo que venía de la calle un tipo que venía del joseo de la jodera y pues obviamente su rap grande que lo llevó y lo empujó grandemente fue la música R&B o sea esa era esa era esa era la única forma de poder limpiar su cuarto no había otra era invirtiendo en la música obligado su rap comercial so yo no tampoco caigo en el hecho como les dije de sencillamente quizás poner en tela de juicio aquí y el que es fanático es fanático y perfecto me encanta el rap de ellos consumo el rap de ellos pero obviamente también soy crítico y analista del rap de ellos prepárate para los parlanchines escribiéndote comentarios te van a romper la cara de los comentarios hablando y no te la van a romper a ti por bocón lo analfabeto del rap vengan a coger clase analfabeto el diablo a ti a ti al que van a romper aquí pero pero o sea y no tenemos que estar de acuerdo ese usted sabe en la dinámica de este programa o de este espacio dentro de youtube aquí hablamos de rap y analizamos todo tipo de rap y yo incluso he hecho críticas a nivel escrita sobre muchos pero es que maestro ok ok repóndame algo a nivel de estructura barry flow déme déme una puntuación para tu porque es que yo no lo veo a él como con ese flow y que tan bacano es que no lo que pasa es que la música acuérdate que la música hace el más hopeful el el west coast eh al tener tanto elemento quizás un poco más elementos melódicos en cuanto a la estructura de la música Tupac caía bien ahí además de que Tupac de verdad que en esos temas mataba hay que ser sincero su voz su timbre vocal pero maestro pero es lo mismo que a mí me pongan a rapiar con el mejor con el mejor productor no voy a caer bien en el lobby si me van a hacer un traje a la medida como que no vas a hacer otro peluche no está bien pero voy a caer bien voy a caer bien voy a caer bien y la vaina se va a pegar porque el productor va a hacer va a hacer un traje a la medida para mí si pero no 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 podemos tapar el sol con un dedo él no era tan gran rapero como como la gente quiere pintarlo él era bueno él era bueno pero no era que él era un gran fenómeno él se convirtió en fenómeno su muerte porque es que lo convierte en fenómeno pero los números están ahí lo que lo que sí yo puedo decir honestamente de él es el hecho de que el tipo escribía mucho el tipo era un poeta nato de los mejores en cuanto a que ese tipo te hacía yo diría que tenía la habilidad de hacerte un disco en dos días o tres días te tenía compuesto un disco ese tipo tenía a nivel de escritura él en ese aspecto de que trabajaba mucho de que lo hacía rápido le buscaba un tema en cuanto a la creación y vamos a escribir sobre esto y era muy coherente en cuanto a lo que cantaba lo que decía el reflejo su vida sus experiencias pero de verdad que yo honestamente y les digo para mí lo que fue All Eyes On Me fue su éxito obviamente estamos hablando de un disco que es 10 veces platino su mayor éxito su mayor éxito ha sido ese oye pero cogió 9 platino después de muerto pero claro pero eso es lo que yo te decía el disco obviamente fue uno de los más grandes debut pero fue también por el hecho de que le metieron su torta pero muchos de sus otros discos vinieron a ser platino luego del 2001 luego del 2002 incluso temas después del 2004 ya él con 5 4 años de muerto o sea maestro diga la verdad Drede metió mano bacana para que el tipo se pegue no diga que no que Drede tiene Drede tiene casi 50 años en el negocio y pegando gente pero si venimos a ver honestamente un erudito una anormalidad de artista del saque con el cual yo podría comparar a Biggie como fue Biggie y el impacto de Biggie estamos hablando de Snoop Dogg ese tipo del saque del primer disco pa la pegó pero se pegó hasta el sol de hoy olvídate de eso claro vamos a hablar eso es así ahí sí ese tipo no cogió ni un momento de lucha no tuvo que ser bailarín llegó a Hollywood yo estoy de acuerdo con ustedes estoy de acuerdo pero hay rapero de verdad del saque de que ese tipo Eminem igual o sea y Eminem cogió su lucha no se crean Eminem hizo unos discos primeros solo pero ese llegó a Doctor Dre obviamente y ya tú sabes que lo vendieron como como es como mantequilla sus primeros discos fueron al mainstream y atacó el mainstream gustó y dale por ir para abajo pero el tipo se ha probado con el pasar de los años que no ha sido tampoco incluso como Nas que el primer disco de Nas básicamente fue un fracaso discográfico y con los años ese disco es que añejado y ha cultivado obviamente y está considerado como uno de los mejores cinco discos y no el mejor disco de la historia y el Mario es bien interesante todo esto sobre todo en el momento en que uno lo logra vivir y eso es lo que yo le digo a mucha gente y yo sencillamente me quedo callado y digo o sea ese aspecto de vivirlo en ese momento de sentirlo de experimentarlo de uno ir y buscar el disco y buscar las revistas y saber qué es lo que está pasando en ese momento de que cuando te matan al artista ahí o sea eso y muchos de ustedes lo han vivido con artistas recientes pero que no han tenido todavía ese nivel de fama de estos tipos estamos hablando de que estos tipos estaban en su pic y a esta gente no le importó quién era salieron a matarlo o sea eso ahí hay unas grandes implicaciones pero no me como el cuento y ahí es donde yo quiero llegar en este contenido honestamente de que hay una teoría conspirativa como si él fuera Kennedy como si quizás fuera pero y para qué y para qué la policía iba a matar tu pachacu la policía de Las Vegas porque si tú me dices que que fue en Los Ángeles que lo mataron yo te creo pero en Las Vegas no tenía razón de ser que lo mataran ahí o sea que que la policía atentara contra la vida de él por allá eso no tiene sentido es una locura de todo ya yo está callado mejor ustedes qué creen qué opinan porque ya nos hemos tirado media hora de esto aquí y vamos a seguir y le van a entrar más duro a Jay todavía así que qué ustedes opinan qué creen déjenmelo en la caja de comentarios regálenos un like compartan este contenido pero como siempre les digo y sobre todas las cosas que es lo más importante masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video este fue el LowQ bonito día a todos ya ustedes saben en sus lenguas que damos buen día se me cuidan